Música 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 ¡Gracias! Ándale, ándale, mi gente Ahora están los amigos de Ipacuyá Arriba, arriba la mano, arriba la mano, chicas Todos, 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 arriba la mano, arriba la mano, ¿cuántos están contentos? Ahí va el compadre Marcos, eso, buenísima banda, compadito Arriba la cerveza Tantosita de noventa Se va a la bailar ¡Oh, oh, oh! Míntale, chuguita A través de Vaya Producciones Canal 19, en vivo A través de Yolabor TV Canal 24 Producciones A todo color ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! El amigo ¡Yay! ¡Bienvenido! 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 Chacodito, vamos a que se pica el chacodito. Hoy toda la tienda se voy a gozar. Deja de volar, digo el piquito y el chiquito. Como se usa, voy a ir a la. Chacodito, chacodito. Vamos a que se pica el chacodito. Chacodito, chacodito. Vamos a que se pica el chacodito. y 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 A toda la gente cuando se vayan a mozar, a toda la gente cuando se vayan a mozar, a toda la gente cuando se vayan a mozar, a toda la gente cuando se vayan a mozar, a toda la gente cuando se vayan a mozar, a toda la gente cuando se vayan a mozar, a toda la gente cuando se vayan a mozar, a toda la gente cuando se vayan a mozar, a toda la gente cuando se vayan a mozar, a toda la gente cuando se vayan a mozar, a toda la gente cuando se vayan a mozar, a toda la gente cuando se vayan a mozar, Ahí vamos a la soltera, soltera 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 Arriba, arriba la cerveza Y una vueltecita, cerveza caño Una vueltecita bien sabroso Y una vueltecita bien sabroso Alla voltecita bien sabroso de la soltera, soltera ¿Alma la nariz? ¿Alma? ¿No pasa a quién? ¿Qué es la bestia? ¿Te lo voy a acabar a la mañana? ¿Tienes un rullo a la vez? ¿Tienes un rullo a la mañana? ¿Te lo voy a acabar a la mañana? ¡Gracias! 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 una puta y de puta, toda sequinera una alta, una bata, me agordí como sea una buena, una negra, una linda como sea una alta, una bata, me agordí como sea una buena, una negra, una borracha como sea y como sea y como sea Aprecia de Eva Correa ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Como quisiera volver a un mundo del azul donde fue mi ilusión de el peces de vivir Años y años, de ver a mi espíritu sin miedo El mal no será, hay un buen viaje Y tú no tengas que decir ¿Cómo poder olvidar tantos amigos y feos? ¿Cómo poder olvidar? ¿Cómo quisiera volver al dolor de la vida? Dios mío sería un día ¿Cómo volver a ver? Todo el mundo que quiere y que me quiere también ¿Cómo quisiera volver? ¿Cómo quisiera volver? Años y años y ve, a mis viejitos que quiero A mis hermanos y la vida, a la mujer que ame ¿Cómo poder olvidar tantos amigos y feos? ¿Cómo poder olvidar? ¿Cómo quisiera volver al dolor de la vida? Dios mío sería un día ¿Cómo volver a ver? Todo el mundo que quiere y que me quiere también ¿Cómo quisiera volver? ¿Cómo quisiera volver? ¿Cómo quisiera volver? ¿Cómo quisiera volver? ¿Cómo volver a ver? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! Por favor, no importa perderte, si yo te tengo en ti, no importa, 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 no importa. No importa, 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 no No te quiero 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 No te quiero